¡Hey! Buenas a todos, aquí Bulexer, comentando... ¡Es un tío! ...comentando con un vídeo que me ha parecido bastante hacer, sobre todo el tema... MFTs ¿Qué significa esto? Los MFTs se llevan a ir a cero Una oportunidad espectacular para que todo el mundo, sobre todo, aprenda A cero Este es el mejor momento A cero Os voy a explicar también mi drop Y le dijo... El CEO de Polygon O sea, la persona que estaba entrevistando dijo... Los huevos al suelo Como os digo, ya sabéis de todo esto No lo veo muy bien en la vida Damos dinero de aquí a mañana Y todo nuestro objetivo es dejar aquí nuestro verso Está saliendo miles de utilidades para los MFTs Os voy a enumerar algunas cuantas Lo primero es... Van a hacer bien ¡Es un tío! Instagram, Whatsapp y demás Ha anunciado que en Instagram van a poner una pestaña de meta Yo ahí ya tengo miedo ¿Por qué? Pues porque si no tienes, digamos, una reputación poco dañada O que, que nada, no sé Ser una empresa O eh... Héroe Marvel Es decir, toda esta gente no se suele ir con el crack El poder tener una comunidad que está apoyando con el crack Nos está ayudando muchísimo para construir dinero Dejar todo listo para que cualquiera que tenga dinero también participara Así que bueno, lo dicho No me enrollo más Espero que lo hayáis pasado bien Que os haya servido Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!